Y bien, estamos con Luis Ortigas, presidente de Perú Petro, porque hoy se han adjudicado dos lotes, los 3 y 4. Esto es en el Zócalo, ¿no es cierto? No, en el noroeste. En el noroeste. Es uno de los lotes, los famosos lotes de Inter Oil, que fue motivo de todo un problema y un escándalo. Señor Ortigas, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, veo que el ganador, el único postor, hubo uno, un solo postor, Graña y Montero. ¿Por qué un solo postor? ¿Por qué este gobierno se caracteriza en todo un solo postor? ¿Cuál es la explicación? Mire usted acá. Estos han sido, estas han sido las empresas que se presentaron para participar. ¿Y por qué cree que a la hora de los lotes no entraron? En algunos casos ha sido porque seguramente a la hora que han hecho alguna evaluación económica no les ha resultado. Obviamente. Eso podría ser, podrían haber otros temas, otras razones, como por ejemplo, ha habido una empresa que llegó hasta el final a presentar su oferta, pero su oferta carecía de un documento que no podía dejarse, no podía soslayarse, que era la carta fianza. Pero, este, yo tengo la impresión de que nosotros no tenemos un esquema, y eso se lo he escuchado al ingeniero experto en estos temas, Carlos González. Sí. El modelo de contrato peruano y, en general, las condiciones que ponemos no son competitivas. Entiendo que aquí, por ejemplo, la regalía era 50%, ¿no es cierto? Sí. 50% más la posibilidad de que Petro Perú también se haga socio, hasta un 25%. Son condiciones que no son competitivas, pues nadie va a participar. Es decir, pues ya es hora de que nos volvamos un poco más realistas, ¿no? A ver, ¿cómo nos explicamos entonces una oferta como la recibida ahora, que consistía en una oferta económica y una oferta técnica? La oferta económica no ha mejorado la regalía porque era casi imposible que supere. Imposible subir más del 50%, ya, pues es la locura. De acuerdo, o sea, no subieron la regalía, apenas una cosita de nada. Pero, en cambio, en la parte técnica, nosotros en el lote 3 pedíamos que hagan 9 pozos anuales de desarrollo en los 10 primeros años, o sea, 90 pozos. Y en el lote 4 pedíamos 5 pozos anuales durante 10 años. ¿Sabe cuál ha sido la oferta? En el lote 4, en el lote 3, que eran 9, han ofertado 14 pozos adicionales, o sea, 23 pozos en total. Y en el lote 4, que eran 5, han ofertado 28 pozos adicionales, o sea, 33 pozos. En total, entre los dos, 56 pozos, 56 pozos contra 14 que habíamos pedido. Esa es una cosa. De repente, para rentabilizar la operación... Bueno, pero eso es justamente el negocio. Ese es el negocio. Entonces, usted defiende la tesis de que necesitamos regalías mucho más altas. No, lo que necesitamos es que el contratista presente una oferta que para él sea rentable. ¿Ellos saben cuánto van a invertir? 630 millones de dólares en los 10 primeros años. Quiere decir que ellos han hecho una evaluación y le ha salido a negocio. Simple y llanamente. Van a sacar ustedes unas nuevas... otros pozos, ¿no es cierto? Sí, vamos a lanzar el día lunes 15, vamos a lanzar 7 pozos en la selva. Estos son pozos para exploración y posteriormente para explotación. Son 7 lotes. Y ahora escuché que... Para exploración. Sí, y posteriormente explotación, si es que hacen descubrimientos. El comentario que... ¿Cuál va a ser la garantía mínima que se va a exigir ahí? 20%. ¿20%? Sí, 20%. Pero entonces va a tener quizás el mismo problema, porque es decir que se van a presentar muy pocos, porque esa garantía no es competitiva con las de Colombia, en fin, con las de América Latina. Pero hay que considerar una cosa, fíjense, estos lotes son... estos lotes pagan la regalía y de la regalía se paga el canon. Entonces el canon es del orden de 15% más el sobre canon, todo llega como 19%. Si nosotros cobramos menos, entonces en lugar de tener un ingreso vamos a tener que pagar a las regiones, ¿verdad? Entonces, con 20% que se ha puesto de regalía mínima, tenga la seguridad que vamos a tener ofertas. Porque si usted, en los que ha adjudicado hoy día, hubiese puesto no una regalía de 50%, sino de 40% o 30%, hubiera tenido muchos más postores y de repente algunos hubiesen ofrecido desarrollar más pozos que los que han ganado ahora. Vamos a ver cuántos se van a presentar, estoy seguro que poquísimos, ¿no? No, bueno, nosotros creemos que no. En todos los... Por eso es que no hay inversión petrolera en el Perú. Por eso. Ojo, que nosotros no hemos sacado licitaciones desde el año 2010. ¿Por qué razón no hemos sacado licitaciones? Hace dos años ya teníamos 26 lotes listos para sacar. De esos 26 lotes estamos sacando 7 ahora, 7 lotes. A mediados de julio, a mediados de año del próximo año, del 2015, vamos a sacar 8 lotes más. Y a fin de año vamos a sacar los 11 restantes. ¿Por qué? Porque hemos tenido que hacer la consulta previa. La consulta previa nos ha demorado, pero es importantísima. Ahora pensamos que es muy importante. ¿Por qué? Porque ya las comunidades, ya las comunidades nativas conocen qué cosa es lo que se va a hacer. Entonces la vida de los inversionistas, de los contratistas, durante la ejecución de los contratos va a ser mucho mejor. Porque ya la relación ya ha sido establecida. ¿Han hecho consulta previa en estos 8? De los 7 lotes hemos hecho en 5 y hay 2 lotes que no requieren consulta previa porque no tienen pueblos indígenas ni originarios, que es lo que manda la ley. Pero estamos en este momento haciendo la consulta previa de los 8 lotes que vamos a sacar a mediados del próximo año. ¿Cómo van a ser para resolver el problema del lote 1 AB famoso en donde también se requiere? No sé por qué una consulta previa, si hay una inversión que data de 30 o 40 años. Es decir, es una consulta ultraposterior, no previa. Es una cosa que no tiene sentido. Pero el hecho es que eso está trabado por esa razón, ¿no? Exactamente. Nosotros estamos listos ya para comenzar la consulta previa, pero antes de hacer la consulta previa, tenemos que hacer algo que se llama participación ciudadana. Y las comunidades no nos están permitiendo hacer la participación ciudadana, mientras no se les solucionan una serie de temas que ellos han presentado como reclamos, que no nos toca a nosotros resolver si no le toca pues al gobierno, o sea, en este caso a PCM, que está trabajando. ¿Está trabajando? ¿Pero esto tiene cuánto tiempo? No, no, están trabajando en solucionar estos temas. Nosotros hemos dicho que para enero tiene que estar solucionado este tema para nosotros poder hacer la consulta previa y simultáneamente hacer la licitación pública. Porque ese contrato, el 1AB, que ahora se llama 192, porque le hemos agregado unas áreas para exploración también, el contrato termina el 29 de agosto del año 2015. Y para esa fecha nosotros ya debemos tener otro contratista. Esperamos poder convocar en el mes de enero, ¿no? ¿Por qué cree usted, si es que no hay problemas, digamos, según Carlos González, pues efectivamente las condiciones que ofrece el Perú no son competitivas con Colombia, en donde las regalías son 8%, Uruguay 8%, Argentina 12%, etc. Y en parte por eso es que finalmente los proyectos, aunque se otorguen o se adjudiquen los lotes, finalmente no se realizan las inversiones. En algunos casos por problemas de aprobación de los estudios ambientales. Bueno, tenemos, tenemos... Pero en muchos casos por esta razón, que si no resulta rentable, si es que además hay que enfrentar todos estos problemas sociales, ambientales y todo lo demás. Sí, pero no es por falta de rentabilidad que no, que sucede eso, ¿ah? Pero por qué los otros países tienen una regalía mucho más baja, por algo será. ¿Y Colombia cuánto ha crecido en su explotación petrolera? Pero son los inversionistas los que ponen la regalía. O sea, nosotros podemos poner 20%. ¿Ustedes saben, camiseo, cuál fue la regalía base? 10%, 10%. ¿Y las ofertas cuáles fueron? 35.5% y 37.24% que fue la adjudicataria. Entonces, ese no es el problema realmente. Y la prueba es el día de hoy, que con 50% de regalía, ha habido una oferta en cada uno de los lotos, pero sumamente interesante, ¿no? Pero hubiera tenido ofertas mucho más interesantes todavía si hubiera sido una regalía menor. Hubiera habido más ofertas y hubieran habido competencia y hubiera habido... Pero en fin, que a eso, digamos, nuestra explotación petrolera está muy venida a menos. Necesitamos dinamizarla, ¿no? Es lo que ha hecho Colombia en 10 años. Ha pasado, ¿qué? A un millón de barriles diarios. Nosotros estamos en 60.000, 70.000. Bueno, pero no hay que olvidar tampoco una cosa. Es cierto que tenemos 70.000 barriles de petróleo. Pero tenemos... Nosotros no hemos encontrado mucho petróleo, pero hemos encontrado mucho gas. Nosotros en este momento tenemos... En camisea. Claro. ¿Para usted contar? Porque a partir de ahí no hemos frenado... Perdón. Al lado de camisea es el lote 88. El lote 57 ya está operando también con gas. Sí. El lote 56 también está operando, que es para la exportación. Y el lote 58, que todavía está en una etapa de exploración, ya tiene descubrimientos de dos TCF y es posible que haya más. Sí, pero esto también está muy demorado, ¿no? Bueno, ya nos están reclamando el fin de la entrevista, pero en todo caso, bueno, es una buena noticia que estos hayan salido estos dos lotes. Se vienen ocho más. Ojalá que efectivamente salgan, pese a las regalías que hay. Y, bueno, que se vuelva a dinamizar todo esto, ¿no? Y que los 27, ¿cuántos son? 26. 26 proyectos paralizados por fuerza mayor, pues salgan. ¿Qué pasa con eso? Bueno, eso es algo en lo que se está trabajando también. Nuestro objetivo es, ¿sabe cuántos pozos perforamos exploratorios el año pasado? Perforamos 7. Este año hemos perforado 12. Y nosotros debemos perforar 35, 40, 50 pozos exploratorios al año. Pero nosotros tenemos 70 contratos firmados. Si de 70 contratos firmados tenemos 27 paralizados, pues eso ya no es responsabilidad suya, sino de gobierno. Bueno, hay responsabilidad de diferentes sectores, ¿no? Que hay que agilizar y mejorar. Eso hay que resolverlo. Bien, señor Ortigas, muchísimas gracias. Gracias también. Por el presidente de Perú, Petro. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Idel Bexler, porque hemos tenido resultados también, pues, sorprendentemente positivos en una prueba de rendimiento escolar aplicada por UNESCO. Esto, que realmente no se le ha dado mucha importancia, sin embargo parece que, bueno, es una cosa realmente, es una muy buena noticia. Vamos a ver qué cosa pasó. Regresamos.